Le Canto Por más que me aleje La llevo dentro de mi alma La llevo dentro de mi sentir Posito de Nacaquini El canantial de los Edie Donde los enamorados Se adivina pensamiento Posito de Nacaquini Donde muchas veces fui A buscar la que quería Pero solito me devolví Pero solito me devolví Pero solito me devolví Pero solito me devolví Pero solito me devolví